¡Suscríbete al canal! no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que no se pierdan ningún videito voy a estar comenzando poniéndome jabón en las cejas porque las voy a cubrir para así poder hacer las cejas de Tiffany, la novia de Chucky así que agárrense un jabón y empiecen a aplastarlo sobre su ceja de esta manera para que quede planita y así se puedan poner corrector encima y su base para que lo cubran bien las cejas quedarían así así que ahora voy a estar poniendo un corrector naranja naranja para luego cubrirlo con corrector este de Otsuo una vez que ya tenemos pues nuestra ceja color naranja del corrector puede ser cualquier marca y luego voy a estar utilizando la paleta de correctores de Otsuo y voy a estar tomando el rosadito que es este de aquí es un tono rosado y voy a colocarlo encima con una esponjita después de eso voy a estar aplicando este corrector de aquí chicas que es medio amarillento así que vamos a poner ya la acabé ahora esta ceja la hago con ustedes así que vamos a estar colocando a toquecitos en toda esta parte cubriendo todo lo que estaba rosa y anaranjado voy a estar aplicando el polvo de Otsuo este de aquí amarillo ya trae su esponjita solamente voy a estar con la esponjita a toquecitos por toda la ceja este de aquí es el color 2 1 este de aquí es el color 2 que es el banana así que voy a estar aplicando el 1 que llega a ser blanco después de aplicar el banana así que vamos a poner ahora el blanco con otra esponjita vamos a colocar lo que es el polvo blanco así se lo ponen a toquecitos todo y una vez que ya lo tengan pues ahí ya sellado ahora regresan otra vez con la esponjita y con el corrector medio amarillento de la paleta de correctores de Otsuo y vuelven a poner aquí a toquecitos encima para que así se pueda ocultar bien la ceja porque si no no se puede ocultar bien la ceja así que nomás le ponen a toquecitos todo ya me veo rara sin cejas vean nomás ahora voy a estar haciéndome la ceja con un delineador este de aquí es de Otsuo es líquido así que con este voy a estar haciéndome la punta es así y es súper negrito en la cajita de información yo les voy a estar dejando todos los productos de Otsuo en la tienda algo así la ceja ahí imagínense si no tuvieran las cejas así de Otsuo chicas este de aquí estaba limpiándole porque estaba sucio ok de Otsuo este es el número 01 el número 01 y vamos a estar aplicándolo en todo el párpado para que así este nos dure más el maquillaje y también pigmenten mucho más las sombras así que se lo ponen pueden utilizar una brocha para colocarse este el primer o pueden usar su dedo como yo que es mucho más fácil así que nomás se lo ponen por estos lados y listo una vez que ya se colocaron el primer ahora sí voy a estar utilizando la paleta de Otsuo esta de aquí que trae estos colores de aquí y que también pigmentan súper bien así que voy a estar utilizando primero voy a estar cogiendo la sombra de transición que va a ser este color voy a estar utilizando entonces la brocha de Otsuo que también tienen sus brochitas así que voy a estar utilizando esta de aquí y es así y voy a estar tomando pues la sombra de transición ahí se van por toda la parte de aquí yo luego me voy a estar poniendo mis lentes de contacto ahorita no me los puse porque me incomodan y me van a alcanzar así que prefiero terminar mi maquillaje y ahí recién ponerme los lentes y listo más o menos así que rara me veo haciendo este maquillaje se ve súper súper raro voy a estar agarrando la sombra un poquito más marroncita esta de aquí y lo voy a estar colocando aquí para que así el negro se pueda difuminar después y ustedes para Halloween de qué se van a disfrazar niñas déjenme en los comentarios que yo las voy leyendo y les voy poniendo corazoncitos para que sepan que las he leído así que no se olviden dejarme de qué se van a disfrazar en Halloween o si no lo festejan o lo festejan déjenme en los comentarios ahora voy a estar aplicando lo que es el negro y colocándolo este aquí así que vamos a estar aplicando mucho esta brochita de aquí también es la de Otsuo que me olvidé enseñar otra vez y esta de aquí así que vamos a estar colocándolo uy a toquecitos todo esta parte y aquí también voy a estar difuminándolo agarrando esta brochita de Otsuo la que tiene bien bueno bien peludito y bien durito no es ideal para esta para esta parte así que aquí pues nada más suavemente no aprieten la brocha y empiezan a difuminar sin apretar mucho la brocha estaré utilizando las Kimolashes estas de aquí las Tokyo para este maquillaje no me pueden faltar las pestañas así que utilizar las Kimolashes en la cajita de información también les voy a estar dejando el link directo de las pestañas ahora con una pinzita van a estar acomodándolo en la parte de aquí del inicio cuidadito nomás porque no se van a picar los ojos así que ahí listo voy a estar haciéndome la parte del rostro chicas así que ya vuelvo ahora voy a estar tomando este corrector de Gotsubo que es el chantilly en esta parte de aquí vamos a dar luz aquí también así así que vamos a difuminar todo lo voy a estar sellando con el polvo translúcido de O2O que es el número 01 colocamos en toda la parte de aquí para que si no voy a estar utilizando esta sombra de transición a estas dos y luego voy a estar poniendo negro ahora con una brocha menor voy a estar utilizándolo para poner negro aquí se van a delinear negro aquí se van a estar delineando negro en esta parte chicas la cosa pero sí ahí ya pasó mi chuki luego voy a estar utilizando entonces el iluminador de O2O chicas es el número 01 y es así está bien bonito si ven como ilumina wow a mí me encanta luego pasan ya a colocar todo el el hayal negro si está quedando bien creo según yo en esta parte de aquí porque lo tiene ya enmarcadito así hoy está bueno esto es opcional si quieren lo pueden dejar como está bueno chicas así quedaría el maquillaje con ojos oscuros pero me voy a poner mis lentes de contacto para ver pues para parecerme a la novia de Chucky si son nuevas en el canal no olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que no se pierdan ningún videito bueno que mochitas esto sería el fin del tutorial espero si les haya gustado este maquillaje a mí sí me gustó muchísimo y bueno si les gustó el video no olviden dejarme sus deditos arriba y compartir el video conmigo ya nos vemos hasta la próxima chao chau chau